qué pasa picha me gustaría que me dieras un consejo para ser la tía más buena de todo que hay a menos que yo esté mal ni mucho menos lo que pasa es que me gustaría tener culo duro una una tableta pues eso quisiera que me dieras un consejito para estar más buena que para mí no tengo yo aunque vaya de súper segura de mí misma luego soy la persona más insegurable